Bueno, como lo dice el título, la beca Fabricio Carrascul, vos lo dijiste fuera de cámara, un título muy imponente. Para nosotros Fabricio no es solamente un héroe de Malvinas, es nuestro hermano, nuestro compañero de toda la vida. Nosotros comenzamos con él desde los 5 años que empezamos el jardín juntos y terminamos el secundario juntos. En Pisurno. En Pisurno, exactamente. Y bueno... ¿Cómo era Fabricio? Un ser de luz. Ayúdame, chale. Decí vos también lo que era. Recién decías cómo era Fabricio. Yo no tengo un solo recuerdo de verlo enojado, por ejemplo. Era un ser generoso, sensible, era el que nos apuntaba qué música teníamos que escuchar. Me acuerdo que sui generis era su bandera. Y eso lo pintaba de cuerpo entero. Es decir, Fabricio para mí fue un hermano, es un hermano del alma. Total, que antes de la gesta de Malvinas ya era un ser de luz y después de lo de la gesta, para nosotros se convirtió en nuestro faro. En nuestro faro. Qué lindo, ¿eh? Un guía, un norte, un norte. Un guía, exactamente. Nos dejó muy alta la vara. Entonces, bueno, con motivo de la celebración de los 40 años de la gesta de Malvinas, surge esta idea de homenajearlo con algo tan caro a los sentimientos de todos como es el valor de la educación. Totalmente. Y por qué. Esto surge por una carta que él manda desde Malvinas a dos compañeros nuestros, hablando del estudio, a Ricardo Cacha, alias Tayo para nosotros, y a Gaby Margariti. Era la época en que todos estábamos preparando los exámenes de ingreso a la facultad y a Gaby no le había ido bien, entonces él lo insta y le dice, espérame, que de la mano juntos vamos a entrar el año que viene, porque eran todos en la misma carrera. Y vos ponés a pensar y a sentir, porque fundamentalmente sentir que alguien que esté en una trinchera con lo que sabemos que fue Malvinas, que no viene el caso hoy, dar detalles, que él mande una carta a sus compañeros diciendo, es por ahí, es por el estudio, por la formación, por la ilustración. Y bueno, sentimos que era un legado, como hablábamos con Alejandra ayer en varios medios. Y bueno, se fue gestando de a poquito y uno puso una idea y el otro, la que jaló muy fuerte de esto fue Susana Primo, que es una compañera también que pertenece al microcírculo que empezamos el jardín y terminamos el quinto año. Y bueno, conformamos un grupo y le empezamos a dar forma, hubo dudas, hubo idas, hubo vueltas, como en todo proyecto, que gracias a Dios que existe, porque eso da lugar, la duda da lugar al pensamiento y al progreso, obviamente. Y acá estamos en la recta final. ¿Y por qué estamos acá, Nacho? Porque en off te decíamos que la convocatoria, de decir Fabricio Carrascul, es decir todo, todo lo que está bien. Entonces, esto, lo que principió siendo para la promo 81, se ha extendido a promociones posteriores, anteriores, que lo quisieron muchísimo. Y bueno, en Hernando Malvinas, Fabricio y Horacio, y todos los excombatientes, tienen un lugar trascendente, gracias a Dios. Y también vos decías que ojalá las generaciones que nos han seguido puedan indagar, explorar qué fue Malvinas y quién fue especialmente nuestro hermano Fabricio Carrascul. Así que bueno, levantamos su legado y se estableció una beca que será para el colegio secundario del Instituto Pablo Episurno y aplicarán los alumnos de las escuelas primarias, locales y rurales. Todos los alumnos y alumnas de sexto grado de las escuelas urbanas y rurales. Exactamente. Exactamente. ¿La beca en qué consiste en sí? La beca fue creada y confeccionada con la idea de pagar matrículas y cuotas mensuales. Pero seguramente nos va a sobrar dinero. Entonces eso irá a uniformes, tantos deportivos como de clases, material de estudio y todo lo que el alumno necesite. Qué lindo. Porque realmente tenemos tiempo hasta el último día del mes de septiembre. De septiembre. Y ya te das cuenta, viste como en las elecciones que tiran los primeros... El boca diurna. El boca diurna. Ya te das cuenta que esto va a ser muy éxitos. Se arranca Ale con una beca. ¿Esto es por única vez? ¿Se piensa proyectarlo en el futuro? Bueno, nosotros con esta beca comenzamos este año. Se le va a pagar los 5 años de estudio al chico que salga favorecido en esto. Que la elección no la vamos a hacer nosotros, sino que cada colegio, bueno, postulará a su alumno y después desde las autoridades del colegio Pizurno van a decir, ellos conocen más que nosotros quién son los merecedores de la beca y se le va a pagar durante los 5 años. Y se verá una vez que siga... ¿Cuándo se recauda? Exactamente. Se verá. Una vez que se terminen los 5 años, si a Medita se hará otra beca. Que sería hermoso. Y ojalá, como dijiste vos, que esto se replique en otras promociones. En otras instituciones. También. Y que sigamos apostando a la educación, que últimamente es como que la tenemos un poco olvidada. Es así. Bueno, seguir manteniendo vivo es el legado de Fabrizio, tan valioso, tan genuino, tan subvenido, que es la educación, que por ahí no le dábamos tanta importancia y que en los últimos tiempos hemos retrocedido mucho en eso por la pandemia, por diferentes cuestiones políticas y demás que, bueno, no vienen al caso. Pero acá llega parte de la solución, que es seguir apostando, pensar en el futuro, pensar en aquellas personas que por ahí se les hace imposible pagar una cuota mensual en un colegio privado como Pizurno y existen personas como ustedes que piensan en la proyección hacia adelante. Para dejar en claro, la postulación de la alumna o el alumno lo va a realizar cada institución, aquella escuela primaria, urbana o rural. O rural. Esos nombres después me imagino que serán receptados por la institución, Instituto de Pablo Pizurno, y se hará la evaluación correspondiente para determinar quién es el beneficiario o beneficiaria. Así de claro. Así de claro. Seguramente actuarán algunas personas vinculadas a asistentes sociales para conocer la situación económica de esa familia, para que sea todo transparente. Seguramente, que lo que más nos interesa a nosotros es la transparencia, porque él era transparente. Entonces, por eso no quisimos estar dentro de la elección, porque no nos corresponde. ¿Me entendés? Entonces, de esa manera, creo que va a ser lo más transparente posible. ¿Y la ciudadanía puede colaborar en esto, Chale? ¿Cómo? Tiene que colaborar. La ciudadanía en general tiene que colaborar. Va a colaborar. Estamos seguros. Sabés que a medida que uno se pone más grande, no más viejo, más grande, siente que el mundo está empachado de palabras, por la internet, en las redes sociales, en escritos, en discursos, pero están faltando los hechos que marquen hitos. Entonces, esto es un hecho concreto. Esto venimos y decimos, acá vamos a becar a un alumno con nombre y apellido para que estudie su escuela secundaria en un instituto muy caro, nuestros sentimientos, porque ya si hablas y el acto o el hecho no viene por atrás, estamos aturdidos los hombres y mujeres de este mundo moderno de tantas palabras y tantas palabras. Entonces, quisimos honrarlo a él, que seguramente, si él estuviera acá, estaría... Sería él el que hablaría. Sería él el que hablaría y... Y también becaría, eso te lo puedo asegurar. Exactamente. Uy, qué lindo. Hablamos fuera que uno, por ahí, pierde el sentido de pertenencia a estas cosas que hacen la historia nuestra, como Malvinas, y tenido protagonistas tan directos que han transitado. Yo no he tenido la suerte, lamentablemente, de conocerlos Fabricio. Pero sí tenemos la suerte de escuchar a los excombatientes que siguen estando entre nosotros, a ustedes que han conocido a estos héroes y que ponen en palabras hechos que ellos estarían realizando, sin lugar a dudas, en la actualidad. ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, el bono, nosotros le pusimos palabra bono, para llamarlo así, es de 300 pesos. Es únicamente por este mes, después será el año que viene, pero por el momento son 300 pesos. El que quiere colaborar, puede colaborar con un bono, con dos, con tres, con cinco, con diez, con los que quieran. Pero lo hicimos de una manera económica para que todo el mundo que quiera participar y pueda, que lo haga con lo que puede. ¿Me entiendes? Y cuando pueda. Y cuando pueda. O sea, tiene que ser dentro de este mes porque la matrícula se va a pagar hasta el 31 de... Perdón, hasta el 30 de septiembre. Bien. Así que quien quiera colaborar, tenemos una cuenta abierta para esta causa que está en el flyer que confeccionó el hijo de Chale. y creo que están todos los datos que... Sí, lo vamos a cargar en las redes. Todos los datos necesarios están en ese flyer. Y quien quiera puede mandar después a cualquier miembro de la promoción, nos puede mandar el ticket como para que verifiquemos si ingresó o no ingresó. Y también a aquellas personas que no tengan medios para hacerlo, que no tengan una cuenta bancaria, nos pueden alcanzar el dinero en un sobre cerrado. No tenemos por qué enterarnos de cuánto aporta cada uno. A cualquiera de los miembros también de la promoción, que te los voy a nombrar como para... A ver, tenemos a Alicia Benítez. Entonces, los que estamos acá en Hernando, ¿no? Sí, sí, sí. El estudio de Chale, siempre por la mañana. Norma Sánchez, Silvia Lozano en el estudio, en su estudio. Cristina Macías. Maricel. Maricel Somadosi. Norma Sánchez. Son toda gente muy conocida. Exactamente. Toda gente muy conocida. Y quien habla en mi lado. Sí, sí, yo también, yo dije. Que la encontramos allá en Ruta 10, pero siempre la podemos encontrar acá en la zona urbana. Exactamente. Sí, totalmente. Totalmente. Fantástico. Bueno, hasta fin de septiembre tenemos tiempo de hacer ese aporte. Así es. Estamos arrancando recién el mes de septiembre. Esperemos que en estas primeras semanas se logre recaudar lo necesario. Por ejemplo, anualmente, ¿cuánto se tendría que recaudar para una beca? Entre 75 y 80 mil pesos es lo que nos pasó el colegio. El colegio. Eso es lo que se debería depositar en el colegio para la beca. Exactamente. Para la beca. Para la beca. Después, todo lo que, el excedente que tengamos, como dijo Chale, va a ser utilizado para útiles y para uniformes. Uniformes. Perfecto. Para ese alumno, obviamente, ¿no? No tengo dudas que ese monto se va a superar. No tengo dudas. Es que ya tuvimos una muy buena repercusión. Ya hay mucha gente que ha depositado, gracias a Dios, de las promociones anteriores, de las promociones posteriores, como te comentábamos, fuera de cámara. Pasa que Fabri era amigo de todos. ¿Me entendés? Entonces, cuando... Porque esto lo íbamos a hacer, en realidad, en un grupo cerrado de la promoción 81. Pero como vimos que yo quiero participar, yo también quiero participar. Y cuando fui a hablar con la mamá de Fabricio, aparte de que se emocionó mucho, le gustó mucho la idea. Eso nos dio más fuerza a nosotros todavía. Y ella fue la que me pidió que lo hiciéramos público en los medios. Qué bueno. Entonces, bueno, acá estamos. Acá estamos y bueno, y está en marcha. Está en marcha y va a ser todo un éxito. Y agradecerles a ustedes por este gesto, por esta voluntad. Sabemos que cada uno de ustedes, bien en representación de toda la promoción, tienen sus obligaciones, tienen sus tiempos limitados, como toda la gente. Ya le agradecerte porque te quedaste. Gracias. Sabemos que tenés que viajar y demás. Pero nos parece fantástica la causa. Y a seguir manteniendo, como decimos recién, ese legado que Fabricio, en una misiva, le entregó a todos ustedes y lo están materializando. Lo cual hará que seamos todos becados. Porque con esto nos vamos a convertir en mejores personas, en personas más valiosas, porque vos me decías cómo era Fabricio. Y el principito lo dijo, Fabricio daba trascendencia a lo que no se veía y no se tocaba. Ese era Fabricio. Nos quedamos con esa frase. Gracias.